Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan por todo el estado de Guerrero en México, lo que estás por ver te va a dejar impactado, comenzamos. Esta leyenda transcurre en las costas de Guerrero, se cuenta que por las noches se puede ver una mujer que camina por la costa y esta tiene una escalofriante historia, se cuenta que esta mujer vivía por estos sitios cerca del mar, ella se encontraba muy feliz y emocionada porque tenía planeado hacer un viaje al vaticano para conocer al papa, ya que poco a poco fue juntando todo su dinero para poder cumplir su sueño, un día cuando por fin logró juntar la cantidad de dinero deseada le contó a todo el pueblo lo que iba a hacer, se dirigió hacia el puerto de Acapulco caminando ya que vivía en un poblado que no tenía medios de transporte suficientes, de pronto comenzó a caer la noche, esta era peculiar ya que la luna no salió, todo estaba totalmente oscuro, lo único que funcionaba para que continuara con su camino era la luz de un candil que llevaba mientras caminaba a la orilla del mar, de pronto de la nada unas personas llegaron y la atacaron quitándole todas sus pertenencias, al final entre tanto por sejeo los maleantes terminaron matándola. A partir de entonces se cuenta que en diversos sitios de la costa de Guerrero se puede llegar a ver a esta joven caminar por la orilla junto a su candil iluminando su camino, muchas personas que la han llegado a ver temen acercarse por temor a que les pueda pasar algo malo. Se dice que esta mujer sigue su camino hacia el puerto, al punto a donde nunca pudo llegar para poder cumplir su sueño que fue arrebatado de una manera lamentable. La feria de Chilpancingo Esta leyenda tiene su origen en la feria de Chilpancingo, se cuenta que hace muchos años esta escalofriante entidad se apareció a un hombre que se dirigía a la colonia Indeco, apenas estaban comenzando a armar los preparativos para llevar a cabo la feria, por lo que las instalaciones estaban protegidas por unas vallas. Se cuenta que este hombre a altas horas de la noche pidió un taxi justo cuando estaba cerca de una calle llamada Iguana, todo se volvió silencio, ningún grillo sonaba y el viento se detuvo, el hombre se llenó de un inmenso escalofrío, presintió como si algo o alguien observara sus espaldas adentro del taxi, al voltear se llevó el susto de su vida. Se percató de la presencia de una mujer vestida de blanco que flotaba detrás del vehículo, con un cabello largo y negro que le ocultaba el rostro, el chofer del taxi también se percató de la presencia de la mujer, ambos quedaron paralizados del terror, de pronto vieron como esta mujer subió por el tronco de un árbol hasta perderse entre las hojas, ambos llenos de miedo se marcharon a toda velocidad del lugar. Pronto el hombre y el taxista contaron su experiencia a los habitantes del pueblo, fue ahí cuando se percataron que a muchas personas también se les había parecido esa misteriosa mujer de blanco que levitaba sobre el suelo, a partir de entonces continúan los avistamientos de esta mujer y se ha vuelto una de las leyendas más escalofriantes que se cuentan en Guerrero, especialmente en su capital de Chilpancingo. En la ciudad de Taxco hace muchos años vivió una familia muy rica que habitaba en una gran casa cerca a la iglesia, la familia era muy creyente y orgullosa de sus tradiciones, pero al mismo tiempo no consideraba que el pueblo estuviera a su altura, pero vivía ahí porque eran dueños de una gran mina de plata. Un día una mujer mulata se acercó a la casa con la esperanza de obtener trabajo como sirvienta, se cuenta que esta mujer era muy bella y resaltaba entre todas, no tenía ningún familiar con quien acudir por lo que necesitaba el trabajo con urgencia. La familia terminó por aceptarla. La mujer llevaba a cabo sus labores de una manera impecable y alegre. Una ocasión mientras se encontraba limpiando el hijo de la familia adinerada quedó asombrado por la belleza de la chica, lo mismo le sucedió a ella, quedó completamente enamorada de él. Se hicieron novios y decidieron contraer matrimonio al poco tiempo. Él habló con el padre de la iglesia para que los ayudara a casarse en secreto porque estaban muy enamorados de la joven y no quería dejarla ir por nada del mundo. Sin embargo, ese mismo día la hermana mayor del joven golpeó a la sirvienta y la sacó de su casa. La pobre se dirigió a las montañas y al ver el gran río que corría por una de ellas se arrojó sin pensarlo para acabar con su vida. Sabía que en el fondo ese amor era imposible. Esa misma noche el muchacho al tratar de dormir tuvo un extraño sueño en el que veía a la joven mulata que lo llamaba desde el fondo del río. Al despertarse pareció estar en un estado de trance. Sin pensarlo se fue de inmediato al punto exacto en el que la joven se arrojó. Ahí logró ver su silueta que lo llamaba y le pedía que también saltara hacia ella. Y efectivamente el joven brincó hacia sus brazos y acabó con su vida. Desde entonces se cuenta que por las noches cerca del río se logra ver por la orilla como caminan dos siluetas tomadas de la mano. Se comenta que esa fue la única forma en la que pudieron estar juntos para siempre. En la ciudad de Taxco se encuentra una carretera que llega hasta Iguala, cerca del puente de Campuzano. Existe un lugar bastante temido por muchas personas que se trata del Pozo de Meléndez, también conocido como la Boca del Diablo. Se dice así ya que parece que no tiene fondo este increíble pozo. Se comenta que hasta el momento no han logrado calcular su profundidad y todo lo que ha caído no se ha vuelto a ver jamás. Se cuenta que una ocasión arrojaron a una persona a ese sitio, los bomberos y la policía estuvieron buscándolo por mucho tiempo pero jamás lo encontraron. Las compañías mineras que han intentado adentrarse a esta gran abertura solo han logrado averiguar que debe de haber un río subterráneo que se lleva a otros sitios lo que se ha arrojado por ahí, pero aún así la gente tiene sus propias creencias de lo que puede ser en realidad lo que está ocurriendo en el fondo de ese pozo. La gente cuenta que en la época de la revolución existió un gran grupo de jinetes que desapareció justo en ese lugar, todas las personas y los caballos cayeron por accidente. Se comenta que durante las noches se escuchaban los gritos y lamentos que provenían del interior. Antes de la revolución, desde hace muchos años este sitio tenía una fama de ser un sitio único y escalofriante. Muchos piratas y criminales de la época de la conquista española desaparecían todo lo que querían en este lugar, desde personas hasta objetos que incriminaban a otros en sus robos. Algunas personas dicen que el diablo habita en las profundidades y que cada cierto tiempo se alimenta de todo lo que cae por este pozo, además de que las almas en pena de las personas que han perdido la vida en este sitio se siguen escuchando durante las noches. Una historia sumamente impresionante. Esta leyenda se origina a principios del siglo XIX, una ocasión dos pastoras vivían en una gran casa en la costa grande de Guerrero, junto con otros peregrinos decidieron acudir al santuario de Chalma en el estado de México para cumplir una manda para el santo que veneraban en esa iglesia, ya que se cree que era muy milagroso con las cosas que se pedían de corazón. Las dos mujeres vestidas con faldas largas de colores muy llamativos y sombreros con lentejuelas llevaban un bastón con el que se apoyaban para bailar y golpear el suelo para que sus cascabeles sonaran al ritmo de la música. Hacían este baile caminando hacia el santuario como parte de un ritual que servía de ofrenda por los favores obtenidos. La caravana de peregrinos de la que formaban parte pasó por muchos lugares, atravesaron Acapulco, Chimpalcingo e Iguala, cuando estaban por llegar a su lugar de destino las pastoras dijeron que ya estaban muy cansadas, que no podían caminar más y mucho menos bailar al ritmo de la música. Por lo tanto decidieron que ya no llegarían hasta el santuario para completar su manda. Les comunicaron a las otras personas que ya se quedarían en el pueblo de Teloloapan esperando su regreso para poder llegar al lugar de origen todos juntos. Los demás peregrinos trataron de convencerlas, pero por más que intentaron ellas se negaron y decidieron detenerse a descansar. Las demás personas comenzaron a avanzar poco a poco. De pronto, uno de ellos volteó a ver a las pastoras que se habían quedado sentadas a un lado del camino y notó que ya no estaban. Se quedó muy sorprendido y a la vez algo asustado. Les comunicó a los demás sobre lo que estaba ocurriendo. Todos voltearon la vista y lo único con lo que se encontraron eran dos enormes piedras azules con figuras de mujer. A partir de entonces los peregrinos del señor de Chalmá creen que esto le sucede por haber faltado a su promesa de llegar hasta su santuario con música como la tradición lo manda. Todas las personas tienen cuidado y es bien sabido que si alguien pide algo tiene que cumplir con su mandato, ya que si no lo hace podría terminar convertido en piedra como aquellas dos desafortunadas peregrinas que decidieron parar antes de llegar a su templo. Estos escalofriantes casos han asustado a todo el estado de Guerrero. Estas leyendas e historias se siguen contando de generación en generación llenando a todo México y atrayendo a muchas personas a visitar estos lugares embrujados. ¿Tú qué piensas sobre estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.